entré este motor en la basura el problema es cómo subirlo acá no se lleva pues se hace radio en este tapón de aceite alguien aquí alguien aquí este es un dealer de la de la de la honda y lo sacaron no sé por qué aquí lo dejaron los de honda y ahí está la un tubo yo creo que sería del de la cómo se llama el anticongelante está toda la cabeza completa pero hay pulmas como subirlo ahí lo traté hace un rato con el carrito pero no no pude y el carrito más chaparro que este